Hola, esta es la recomendación del libro Había una vez una zombie de Billy Phillips y Jenny Nissen Sons. Todos los personajes de los cuentos de hadas tradicionales que alguna vez fueron inmortales son ahora muertos vivientes, como Blancanieves, Cenicienta, Rapunzel y la Bella Durmiente. Peor aún, están Famílicas, definitivamente no es la mejor situación para una chica vulnerable, dada los ataques de ansiedad. Pero ¿qué es más aterrador? ¿Un zombie hambriento, un ataque de pánico o la cruda verdad? La crítica cataloga Había una vez una zombie como inteligente, ingeniosa, original, repidante e inspiradora, debido a los giros y la imaginería que ofrece de nuestros más queridos personajes. Esta no es la historia que nos contaba la abuela. Billy Phillips es escritor, director, creativo y productor. Ha escrito 13 libros de no ficción, Había una vez una zombie es su debut novelístico. Vive al sur de la soleada y demasiada seca California. Jenny Nissen Sons es escritora, productora y presentadora. Nosotros nos podemos ver como un gigante. Gracias. Gracias. Gracias.